No tenemos nosotros alguna noticia aún, pero la autoridad de Zacatecas ha estado trabajando sin cesar en este tema. Entonces ya la estrategia operativa la hicimos los primeros dos días y ya de ahí somos solamente respetuosos de que la autoridad ministerial siga con esta investigación. ¿No han encontrado el auto tampoco? El auto todavía no se encuentra. Desde el primer día yo personalmente hablé con el fiscal, precisamente Zacatecas, que hay una buena coordinación a raíz de que se hizo la mesa interestatal de seguridad, que ustedes conocieron, que no había algún precedente igual donde secretarios de seguridad pública, fiscales, jefes de zonas militares, precisamente nos pudiéramos reunir en esta estrategia. Eso nos ha conllevado siempre tener una buena comunicación. Permitimos hacer los primeros días operativos conjuntos. Es más, en esa coordinación pudimos ir junto con la autoridad de Zacatecas en algunas zonas limítrofes y comunidades del propio estado de Zacatecas para hacer este operativo. El área de la Fiscalía de Zacatecas de la Desaparición de Personas es la que trae la investigación. También nosotros hemos ya también sido muy respetuosos porque también no podemos ir más allá en relación al tema. Pero casi todos los días, tanto el Fiscal General de Justicia del estado de Aguascalientes, el maestro Figueroa, como su servidor, hemos estado dando seguimiento puntualmente con la autoridad de Zacatecas.